Hablemos con Jesús hoy viernes 29 de diciembre. Mi buen y amado Señor, único este día cargado de fe y alegría, confiado en que tu poder me acompaña y me da la certeza de salir en victoria en los nuevos retos que hoy tienes preparado para mí. Te doy gracias por mi familia, por cada uno de los seres queridos que la conforman. Tú me haces comprender que una familia feliz es aquella que se convierte en un santuario de tu amor y en faro de tu esperanza. Como miembro de esta familia que me has regalado, quiero siempre vivir guiado por tu mano poderosa. Ser testimonio de tu verdad para ellos y soporte firme en los momentos de tempestad. Ayúdame con tu gracia a ser como San José, fiel cumplidor de tus mandatos y aceptar gozoso la llegada inesperada de tu compañía. Dame la capacidad y el discernimiento de corazón que tuvo María, quien siempre conservaba cada cosa de ti, y eso le ayudó a ser la mejor discípula de tu compasión, de tu perdón y de tu amor. Padre amado, te confío a todos mis seres queridos, encomendando sus proyectos y acciones a la sabiduría y fortaleza de la Sagrada Familia de Nazaret, que venció todos los obstáculos y supo ganarse el sustento diario a base de trabajo y esfuerzo. Gracias por cuidar de los míos. Te reconozco como mi todo, como mi Señor y como mi Rey. Nada soy sin ti, sin tu amor y sin tu bendición. Tú eres el amigo que nunca falla. Por eso sé, que de manera especial me restauras, para que yo también pueda ser bendición y fortaleza para mi familia. Amén. Señor, dame una fe tan fuerte, que no necesite nada más, para en esta vida caminar, como si ya mis pies tu cielo recorrieran, el mismo que prometiste a los que hasta el final fieles fueran. Señor, dame una fe tan grande, que aun siendo muy pequeña, resista a los insabores y tristezas de este mundo, con la certeza que aunque en el cielo estás, conmigo vas, y a mi lado caminas. Señor, dame una fe, que aunque no mueva montañas ni árboles, siembre en el mar, haga el milagro más importante, amar a todos, incluso a aquellos que buscan perderme, y el mal hacerme. Señor, dame una fe que no necesite de tus prodigios, ni mucho menos de tus portentos, una fe de servicio que no busque tus milagros, sino la humildad en la entrega. Señor, dame una fe que no necesite ver para saber que todo cuanto un día prometiste, ya lo diste, y tu amor me entregaste, y ello basta para que mi humanidad en ti se haga nueva, y renueve todas las cosas, hasta las más pequeñas, hombre de divinidad, revestido en tu amor, ya soy. Señor, dame una fe tan peculiar, que me haga encontrar la gracia cotidiana, para alejar de mí el mal que no es mi deseo, y la fuerza y el coraje, de hacer el bien que es mi más profundo anhelo. Señor, dame una fe inquebrantable, una fe sólida como la roca, una fe que no se paralice ante el peligro, una fe osada para hablar del amor divino, una fe del sí a la voluntad de Dios, aunque la mía contravenga, la fe del granito de mostaza. Dame, Señor, una fe vivaz, audaz, locuaz, desvergonzada, atrevida, valiente y decidida, pero sobre todo, Jesús, una fe sencilla que te ame más que a nada ni a nadie, y que en el amor a ti, al mundo transforme, lo cambie y lo haga siendo humano, más divino, a ti más semejante. Amén. Sigamos viendo por qué la noche de Navidad es Nochebuena. Porque en ella nace el mensajero de la Buena Nueva, de que Dios tiene buena voluntad para todos los hombres. Porque nace la luz del mundo, para que no caminemos en nuestra vida por las tinieblas del pecado. Porque nace el que viene a darnos verdaderas ganas de vivir, dando a nuestra vida un nuevo sentido y una nueva orientación. Porque nace aquel que ha sido el único capaz de poder afirmar con verdad, venid a mí todos los que estáis tristes y sufriendo, yo os aliviaré. Porque nació el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese pecado colectivo que fabricamos todos los hombres de todos los tiempos. Porque nació aquel que nos dará como precepto de su religión, amados los unos a los otros. Porque nació el que pudo decir, yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Motivos más que suficientes para que llamemos a esa noche una verdadera Nochebuena. Cuando Jesús ya tenía doce años, fue al templo de Jerusalén con sus padres, y allí se quedó, ignorándolo estos. Cuando a los tres días se encontraron, y María le expuso su extrañeza por la ausencia, Jesús les dijo, ¿No sabías que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Lucas 2, versículo 49 ¿No deberás tú también pensar que las cosas del Padre Celestial te están encomendadas? Navidad es cualquier día del año en que un hombre se acerca a otro hombre para llamarlo y tratarlo y ayudarlo como hermano. Hermosa Navidad. Navidad es cualquier día en el que damos la mano al que ha caído a fin de que se levante, y lo hacemos con mucho amor. Eficiente Navidad. Navidad es cuando ponemos el pan en la mesa del pobre, y el vino en su vaso, a fin de calmar su hambre y su sed. Cristiana Navidad. Navidad es perder una hora visitando al que se haya privado de la libertad, compartiendo con él algunos momentos, llevándole un poco de alegría y mucho amor. Fraternal Navidad. Navidad es aquel día en el que logramos hacer las paces sinceramente, con el que habíamos discutido, y del que nos habíamos alejado por cierto malentendido sentido del honor. Magnífica Navidad. Oremos. Jesús, dame tu luz para que encuentres sentido a mi vida. Dame tu luz para que sepa vivir con alegría. Dame tu luz para que sepa compartir mi vida. Dame tu luz para que deje de lado mis tristezas. Dame tu luz para que deje atrás todas mis dudas. Dame tu luz para crecer y madurar. Jesús, dame tu luz para saber lo que quieres de mí. Dame tu luz para ayudar a cuantos lo necesitan. Jesús, irradia en mi corazón esa luz de amor para que vivas en él. Amén. Desde que naces y das tu primer grito al mundo, la vida te empieza a entrenar, para que puedas enfrentar el sufrimiento. Quizá no te percates de primera entrada de este entrenamiento vivencial que nos propone la vida. Pero conforme pasa el tiempo, caerás en la cuenta que entre más rápido aprendas de él, mejor te repondrás a cualquier tipo de circunstancia adversa que se plantee frente a ti y te rete a que la superes. La vida te va curando las heridas, para que tú cures las heridas de otros. Te enseña el camino del consuelo, para que consueles a otros. La sensación que a veces nos invade el espíritu de que vamos dando tumbos por la vida y que no seremos capaces de detener ese vaivén tan terrible, va disminuyendo a medida que se abren nuevas oportunidades que nos muestran horizontes positivos. Ningún ser humano tiene idea de cómo será su vida en las horas, días y meses siguientes. Sin embargo, todos podemos proyectarnos hacia el futuro con una visión llena de esperanza, no obstante, lo que nos pueda estar ocurriendo. Ayúdame a subir a tu monte, Señor Jesús, para verme transfigurado. Oremos. Señor, creo firmemente en que en cada despertar derramas tu misericordia sobre mí y esperas pacientemente a que yo cumpla con tus mandatos de amor. Te doy gracias por venir a mi vida, por sanar mi corazón y darme cada día pequeñas oportunidades para ser una persona nueva, renovada y purificada en tu amor. A través de aquella hermosa experiencia de María y José, presentando al niño Jesús en el templo, aprendo a ser obediente con todos tus preceptos. Qué grande fue el dolor en el corazón de María cuando escuchó aquellas palabras punzantes de Simeón, quien le profetizó la pasión y muerte de su dulce niño Jesús. Tú, el único y verdadero Dios, Rey de Reyes, viniste a darnos consuelo como un dulce niño, naciendo en la más extrema pobreza, para traernos la más grande de todas las riquezas. Señor, me reconozco pecador, pero mi corazón quiere cambiar y salir adelante. Quiero imitar el ejemplo de María y José y acudir a tu dulzura para confesar mis miserias y recibirte en mi corazón. Salto de gozo por tu sentir tu llegada a mi vida, por sentir esa presencia sanadora que todo lo transforma y que es símbolo de unidad. Ayúdame a reconocerte en los más pequeños, en los débiles, en los despreciados, para así llevarles el consuelo de tu amor y transmitir la luz de tu verdad y de tu esperanza. Amén.